Aguas de Valencia celebra sus 125 años con una exposición que recorre cómo ha evolucionado esta empresa que durante más de un siglo ha garantizado el abastecimiento hídrico como destaca su presidente Eugenio Calabuch. Tiene historia también de una evolución tecnológica continuada, desde las rudezas de aquel 1890 hasta los últimos avances en los nuevos laboratorios del Grupo Aguas. Con un fondo documental de más de 2.000 fotografías e importantes documentos sonoros Hechos de Agua hace hincapié en la importancia de sus orígenes con importantes testimonios de antiguos trabajadores. El trabajo de las generaciones pasadas y de nuestros inmediatos predecesores, rescatando sus experiencias e historias personales. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha destacado la importancia que empresas como Aguas de Valencia tienen para garantizar el futuro de la comunidad valenciana. Necesitemos empresas de la vuestra potencia, necesitemos empresas que estiguen de verdad participar en lo que es en estos momentos el futuro. La muestra se podrá visitar en la Fundación Bancaja hasta el próximo 3 de enero.